Bueno, pues así las cosas. La farmacéutica Pfizer retrasa un día la entrega de vacunas a España por una incidencia logística en Bélgica. El envío previsto para este lunes se demora hasta el martes por un problema ya resuelto, según ha informado el gobierno en un comunicado. Sanidad tenía previsto enviar a partir de este lunes una media de 350.000 dosis a las comunidades autónomas. El fallo afecta a ocho países europeos.